La primera consola de videojuegos apareció en 1972. Luego llegó el éxito de Atari, que vendió 30 millones de unidades. La gran demanda saturó el mercado con consolas y juegos de muy baja calidad, provocando en 1983 una crisis que casi las hace desaparecer. La solución nació a 8,500 kilómetros de distancia en Japón, cuando una empresa unifica todas las tecnologías disponibles en una sola plataforma llamada Nintendo. Hoy, la industria de las consolas genera ingresos de 36 mil millones de dólares al año, y en Latinoamérica, el 51% de Ocares tiene una. ¿Sabías que hay torneos para jugadores profesionales? Ellos deben entrenar 8 horas al día y pueden ganar hasta 4.6 millones de dólares al año. Pero si te consideras muy adulto para competir, entérate que la edad promedio de un jugador en casa es de 36 años.